SE ACABÓ, SE ACABÓ, SE ACABÓ, SE ACABÓ, SE ACABÓ Todo esto, la moneda, cuando se devalúa, ¿no se debería despreciar? ¿No estamos asociando ya precio a valor? Pregunto. Sí, sí, lo estamos asociando. Sé por dónde vas y me parece que hay que desarrollar eso, porque no está claro. ¿Por qué se tiene que devaluar? ¿Por qué tenemos que asociar que algo valioso tiene un precio necesariamente? Hasta el punto de que una moneda, cuando baja su precio, pierde valor. No, no, pierde valor. Pierde precio. Y ya está. Tienes razón. ¿Qué pasa? Y de hecho, ¿por qué se dice despreciar cuando nos referimos a algo que es como que no es que haya perdido, sino que lo rechazamos? Estamos quitando valor. Le estamos quitando valor a lo que despreciamos. Eso es. Pero además, tan grave es perder precio. O sea, despreciar porque resulta una palabra tan fea. Imagínate que yo te digo, yo te desprecio. No, pero claro. Es muy feo. Es como que... Es muy, muy desagradable. Porque si yo te digo te devalúo, no tiene sentido. Pero debería ser así. Yo cuando te digo, me repugnas, te devalúo. O sea, para mí no tienes tanto valor. No eres tan valioso. No eres valioso. Sin embargo, no. Te digo, te desprecio. Y ahí me parece que estamos entrando en... Otra vez es lo mismo. Que el precio sea el valor. Cuando quieres decir valor, dices precio. Cuando quieres decir precio, dices valor. Eso es un lío. Y así no hay quien se aclare. Sí. Totalmente. También por eso queríamos hablar de María, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ¿quieres que pongamos el reportaje ya o todavía no? Sí. ¿Se puede considerar este el capítulo de transición entre no sé lo que hiciste y se acabó? ¿O ya es directamente el primero de se acabó? No lo sé. El primero que se acabó. Yo creo que es el primero y el último a la vez, sí. Vale, genial. Pues desde este programa queremos indagar en esa disyuntiva entre el precio y el valor. Y para entender mejor este tema, hemos contactado con una persona experta en la materia. Una persona valiosa a la que es imposible ponerle precio. En el reportaje de hoy hablaremos con María de Oro y nos arrojará luz en la oscuridad. Con todos ustedes, María de Oro en Cuatro Caminos. Hablando del oro, ¿qué cosas no tienen precio, amiga? Lo que no tiene precio ahora mismo son dos cosas, que es Dios y yo. Yo no tengo precio. Soy la diosa de Cuatro Caminos. José, ¿qué cosas en la vida no tienen precio? Lo que no tiene precio es el amor. ¿Qué cosas en la vida no tienen precio? La fidelidad, de pronto. Y el amor. En mi caso, los amigos, siempre, por supuesto. Todos los demás se compran. Yo no me vendo. Pero eres mi amiga. Ahí está. Oye, pero ¿qué chico más eficiente? Para las personas que están amargadas, que están infelices, piensen un besito en cruz y un tornillo en el medio, pero con roca, sí. ¿Saben lo que le quieran decir? Si no vayan al diccionario dominicano o escribanle a estos chicos por WhatsApp, yo les digo la nota como es. Una pregunta, guapa. ¿Qué cosas no tienen precio en la vida? ¿Qué cosas en la vida para ti no tienen precio? Yo qué sé. Ni idea. La infancia, el recuerdo de la infancia. Cuando me podía subir a los árboles, que ahora no puedo ya, porque ya no hay ni árboles ni tengo físico para ello. Para mí eres un pilar importante en mi vida, porque aunque tú no creas en la vida de los temas, tú haces cosas bonitas y tú no te enteras. Con decirme buenos días y saludarme agradablemente como tú le haces todos los días, tú no sabes lo que tú estás haciendo conmigo. Sí, lo único que le digo es que hace frío. No sé qué cosas... Y el frío me lo calma. Con el amor y el cariño que me tienes. ¿Qué cosas no tienen precio para ti? Muchas cosas. La compañía. ¿La compañía? ¿Estás solo? No. A mí me llaman Google. Todo lo que busca lo encuentro. El amor de madre. El precio nunca va a variar ni nunca va a cambiar en esta vida. Amén. Es el amor que vale el de madre. Para mí. ¿Qué cosas para ti no tienen precio? El amor. El amor. ¡Que viva el amor! Me encanta la frase de María de... A mí me llaman Google porque todo lo que busco lo encuentro. Me encanta esa frase. Es genial. De hecho la estoy empezando a usar. Y la de... Tres lengüetas o en crew. Pues en un número así. Es que es muy difícil, tío. Es que es... Y en rosca en medio, ¿no? Un tornillo en rosca en medio, un centrifugado y el puntito de la iratina. Eso es. No, es algo así. Lo que pasa es que claro, también es larga. No tenemos el flow suyo. No, es que ya lo dices como tienes que decirlo. Ese carácter y ese talante y ese carisma que tiene esta mujer es admirable, de verdad. La adoro. Ese momento de humanidad en el que pasa una señora y le dice que ella ya no puede hacer nada con su vida porque ya está mayor. Y María, lejos de dejar ese tema a un lado o simplemente decir, ay, muchas gracias, le da de verdad, de corazón, un agradecimiento por todas las veces que pasa a su lado y la saluda. Ese amor que está perdiendo el ser humano. Esa empatía, ¿no? Esa mirada fraternal con el otro. Valorar al otro. Valorar al otro. No debería ser tan difícil, pero lo es a día de hoy. Sí, sí, sí. Desde luego que escasea. Y por eso estamos muy agradecidos a María que haya participado, que nos haya hecho esta demostración de humanidad. Es una demostración de humanidad. También me gusta mucho cuando le pregunta al señor qué cosa para ti no tiene precio y dice la compañía y le pregunta automáticamente como diciendo, yo te escucho, ¿estás solo? ¿Estás solo en esta vida? Porque si es eso, yo lo soluciono. Claro. O sea, ella estaba muy dispuesta. También tiene que ser... Tuvimos la suerte de que no era el caso. De que ese hombre se sentía acompañado y que no consideraba que estaba solo. Pero si hubiese sido así, ¿podría haber sido un poco invasivo esa pregunta? Sí, a mí me parece que es un poco invasiva. Bueno, en ese caso, todo el mundo se equivoca. Hasta María de Oro se equivoca. Se puede equivocar, que no fue en ese caso. No, yo no digo que se equivoque. No lo hizo. Pero qué pasa, que sí que me parece que... Pero estuvo cerca. No, pero bueno, es lo que hay. Es que yo creo que estamos con la piel muy fina con eso de equivocarnos y no equivocarnos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es un error? ¿Qué es? Es que para mí no está tan claro qué es un error. Porque hacer una pregunta invasiva es equivocarte. No, es hacer una pregunta invasiva. Ya está. Si tú te pones a preguntar a las personas, algunas preguntas te van a quedar... O sea, es como que todo el rato estamos separando el bien del mal. Faltar al respeto. No le falta al respeto. Es un error. También es una buena pregunta, porque depende del contexto. ¿Y a quién le estás faltando al respeto? ¿Acaso esa persona? Y es que no hay que faltar al respeto a nadie. Es que nunca se puede hacer nada invasivo. Es que siempre tienes que ser generoso, humano, empático. Yo creo que eso es una parte. No se puede eso serlo todo el rato. Yo defiendo hacer preguntas invasivas. Totalmente. Porque eso mueve las cosas. Hace que la otra persona reaccione. Ganas en humanidad, yo creo. Claro, porque está la oposición. Si tú de repente te ves en esa situación en la que dices oye, igual me toca recoger cable, ya tienes un cable que recoger. Pero antes no sabías que tenías un cable. Tú ahí ibas así, desnudo. Y si no tienes un cable que recoger, tampoco tienes un cable que pisar. Ni tampoco tienes un cable que lanzar a alguien que necesite ayuda para que se agarre. Y tú sin un cable no puedes ir por la vida. Y hay gente que con tal de no tener que recoger nunca cable, prefiere no tener cable. Que al final sin cable no acabas conectando. Efectivamente. No puedes conectar con nadie si no tienes un cable. Eso no implica que... Y todos hemos necesitado que alguna vez alguien nos eche un cable. Exactamente. Y si tú no tienes un cable, no puedes echar un cable a nadie. Aunque la gente se cablee, ¿sabes? Claro, claro. Hay mucha gente que se lo toma la tremenda. Se coge unos cableos enormes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no sé muy bien cómo rascar más de este tema. ¿Quieres poner otra cortinilla? ¿O qué pasa? Pongamos una cortinilla que nos echa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!